Nueva York Hoy es mi primer día de terapia. Quiero desahogarme y contar mis problemas personales. Espero hablar con la terapeuta. Soy Camila. Hola, Claudín. Encantada de conocerte. Primera sesión de terapia Soy la doctora Camila Meger. Soy licenciada en psicología clínica y ejército en Nueva York. Mi especialidad son los desórdenes nutricionales. Tengo una adicción muy extraña. ¿Cómo tiza? Tiza. Ya. Mi madre también come tiza. Yo la enluje. Es diabética y tiene problemas de riñón. Tengo mucho miedo de perderla y nos hemos prometido dejar de comer tiza definitivamente. ¿Has probado a dejarlo alguna vez? Probé, pero me entraba ansiedad porque al comerla desaparece la depresión al momento. Debemos analizar juntas lo que te ocurriría si dejaras de comer tiza. Sé que estás asustada. ¿Pero qué te ha hecho venir aquí? En primer lugar, quería desahogarme. Estoy pasando por un mal momento. Pero en cuanto he entrado, he pensado en hablarte sobre todo de mi adicción a la tiza. Es muy importante eso que acabas de decir. En lugar de hablar, lo que quieres es dejar de comer tiza. Una de las cosas que puedes hacer para encontrarte mejor es hablar de lo que sientes. Por lo que me has dicho, tus impulsos te abruman, pero quizá logremos que disminuyan un poco. No creo que te puedas liberar de ellos completamente, pero sentirás que no estás sola frente a ellos. ¿Qué te ha hecho llorar? ¿Me dices qué te está ocurriendo? No puedo. Como es típico en las personas que han sufrido un trauma grave en su infancia, Claudine lucha por desahogarse. Tiene mucho recelo a sincerarse conmigo o con otra persona. Espero que en las próximas semanas me gane tu confianza para que te sinceres conmigo. Aunque sea un poco. Solo un poco. ¿Crees que podrás? Sí. Te esfuerzas en expresarte con palabras y sabes cómo hablar de lo que quieres. Pero a veces en la terapia utilizamos una técnica especialmente con personas que tienen dificultades en describir sus sentimientos. Les pedimos que hagan dibujos, aunque no sean buenos dibujantes. No se trata de arte, solo de usar una herramienta diferente y otra parte de la mente para que afloren los sentimientos. ¿Quieres hacer una prueba? Lo único que te pido es que hagas un dibujo que exprese cómo te sientes. Dibuja lo que quieras. Cuéntame un poco lo que has dibujado. Esta soy yo. Me siento triste. Por eso he puesto nubes oscuras sobre mí. Y he puesto otras marrón sombreadas para librarme de un impulso turbio. He puesto puntos para preguntarme si debo seguir en esta dirección. Todavía me siento vacía, pero confío en que siga teniendo esperanza. Esto me interesa, porque con las nubes has expresado mucha depresión, tristeza, sensación de vacío. Parece que finalmente lo has soltado todo y al hacerlo has sentido un poco de esperanza. Perdón, no quería llorar. ¿Por qué no quieres? El uso del dibujo como terapia con clorin ha tenido mucho éxito. Sus dibujos le han permitido darme bastante información sobre lo que le está ocurriendo. Si quieres, haz otro dibujo sobre lo que sientes por la tiza. Cuando estoy triste y estresada, cuando estoy sola, mi madre es mi mejor amiga, pero la tiza es mi amiga más importante. Hay mucho brillo, muchos colores. Creo que es por la tiza. Solo sonríes cuando hablas de la tiza. Habiendo pasado por todo lo que yo he pasado, para mí es imprescindible. No hablo con nadie. Y la tiza es lo único que no me defrauda. Por eso la llevo conmigo y por eso la como. Es lo único seguro para ti. Así es. ¿Cómo te encuentras? Pues he pensado mucho últimamente. ¿Sobre qué? Sobre mi madre y la tiza. Si la pierdo, perderé a mi familia. Me quedaré sola. Por eso he estado pensando mucho. Bien, ¿podrías decirme cómo te sientes ahora? Claudine ha hecho muchos progresos gracias a sus dibujos. Conforme va adquiriendo confianza, se siente más a gusto hablando de sus experiencias. Son cosas del corazón. Son los sentimientos que he ido guardando en él. La tiza es para mí una pequeña herramienta. Dame el blanco un momento. ¿Lo ves? Esto es lo que te está haciendo la tiza. Sí. ¿Vale? Todavía está aquí. Ya sabes qué se siente, pero lo hace todo un poco menos obvio. Y, por supuesto, tengo el pelo rizado, saliendo como de un... de un contenedor. De un contenedor. Cuando vengo aquí, tú me escuchas. Incluso al principio, cuando me resultaba difícil sincerarme. Cuando vengo, me escuchas. Y entiendes lo que me ocurre. Claudine ha sido hoy capaz de expresar sus emociones con palabras. Es un paso positivo para enfrentarse a sus impulsos en lugar de aliviarse con tiza. He dejado salir lo que tengo dentro para que sepas cómo me siento. Así podré verlo y le pondremos nombre. Conseguirás ser un poco más fuerte, un poco más comprensiva y controlarás tus impulsos según los vayamos nombrando. Mamá, mira los patitos. Sí, mira. Oh, los patitos, qué simpáticos. He traído a mi madre al parque para hablar de mi terapia. He estado trabajando y hablando con Camila sobre mis problemas. He empezado con pasos muy pequeños, poco a poco, pero voy a dejar de comer tiza. Tengo que hacerlo, no me sienta bien. Y lo voy a hacer por ti, mamá. Porque dijiste que lo dejarías de hacer cuando yo lo dejara. Así que tienes que dejarlo ya. Sí, dejaré de hacerlo. Lo dejaré también. Te quiero mucho. Me siento aliviada porque lo ha comprendido y me ha prometido que lo dejará. Me queda mucho por delante, pero sé que en el futuro estaré mucho mejor. La próxima vez que me vea se habrá acabado la tiza y confío en que ya habré empezado a comer adecuadamente. Claudín prosigue la terapia con la doctora Mayer. Come menos tiza, una al día. Su madre la ha dejado por completo. ¡S FILMADORADER! ¡Viva mi cherished! Tzipola y réfléptally el gobierno.